A pedido de las chicas y a pedido de los padres, más imágenes de quinceañeros de Cuobadis. A buen ritmo marchan todos los detalles de la gran fiesta del reencuentro de Cuobadis, que se concretará el domingo primero de septiembre en los salones de Panambí. Será una reunión inolvidable en la que se despedirán a los quinceañeros del 2013. Un grupo excepcional que irradió compañerismo y buena onda a lo largo de todo este tiempo de conocerse y compartir con sus pares de la misma edad Momentos Únicos, que año a año convoca la magia de Disney a través de esta empresa de viajes y turismo que nos hace sentirnos niños desde hace más de 41 años. La fiesta del primero de septiembre también será importante porque los quinceañeros del 2014 empezarán a vivir toda esa magia que hallará su punto culminante en el mes de julio del próximo año cuando se concrete el tan soñado viaje. Si todavía no te inscribiste, este es el momento y empezá a disfrutar desde ahora de todas las alternativas del viaje. Mientras tanto, hacelo a través de estas imágenes. Mientras tanto, hacelo a través de estas imágenes. Mientras tanto, hacelo a través de estas imágenes. ¡Suscríbete al canal!